En actividad, en el Brasileira o Jefferson Soteldo volvió a jugar luego de su indisciplina. Entró al 71 con Santos que fue goleado 4-0 ante Fortaleza. Soteldo no jugaba desde el 29 de junio, mientras que su equipo el Santos continúa en descenso y con 5 partidos seguidos sin ganar. Antes del partido, el anterior técnico del Santos, Paulo Turra, luego de su destitución, habló para Globo Esporte, revelando que él no fue quien apartó a Soteldo del equipo. Fue la directiva y dijo que no tiene nada en contra de Soteldo. Cuando llegué al Santos había rumores sobre Soteldo. No tengo miedo de la contranarrativa porque estoy diciendo la verdad, no estoy inventando nada. Le dije que quería verlo con mis ojos y que no alejaría a Soteldo. Llame a Soteldo a mi oficina, hablamos durante 20 minutos, solo nosotros dos. Le expliqué cómo sería la cuestión de los horarios, de la capacitación. Fui muy claro con él, le dije varias cosas. Recordé su temporada en 2019 con la camiseta del Santos y le dije que necesitaba a ese Soteldo. Soteldo tuvo algunos contratiempos, no solo en el campo, sino también durante algunos entrenamientos. Cuando ocurrió ese asunto del vestuario que ya se sabe, se lo comuniqué al presidente. Eso fue todo. No le dije al presidente que Soteldo estaba afuera, solo le dije lo que pasó. Nuestro plan era contratar a uno o dos extremos dentro del modelo de juego que habíamos desplegado. No conseguimos los fichajes, pero teníamos a Soteldo allí. Es un activo del club. Yo con Soteldo no tenía nada. Eso es lo que pasó. Lo que hice fue reportarle al presidente las infracciones que sucedieron. A partir de ahí, no tengo ninguna inferencia en absoluta. Expreso Turra. Al final se da la incorporación de Soteldo, porque no hubo ofertas por el jugador, porque el Santos no pudo incorporar refuerzos y porque lo necesitan, ya que están en puestos de descenso. ¿Qué les parece esta situación de Soteldo con el Santos? Su opinión en los comentarios. Continuando en temas Santos, el equipo brasilero estaría en conversaciones con Tomás Rincón, el capitán de la Vinotinto. Y ahora se suma al interés el Vasco da Gama, equipo también del Brasileirao y en puestos de descenso, informan medios de Brasil. En la primera jornada de la Liga Española, Jangel Herrera fue titular y jugó 86 minutos con Girona, que empató de visita a uno contra Real Sociedad. Buen partido de Jangel, como recuperador, recuperando 12 balones. En la Ligue 1 de Francia, Cristian Cáceres Jr. debutó oficialmente, siendo titular y jugando completo con Toulouse, que ganó de visita a dos a uno al Nantes. En la Copa de Italia, Jordan Osorio como capitán jugó todo el partido. En la goleada del Parma, 0-3 ante Bari. En la Liga Portuguesa, por molestias, Matias Lacaba no fue convocado con Vizela, que perdió 3-2 contra Sporting Lisboa. Miquel Villanueva jugó completo con Victoria Guimaraes, que ganó 0-1 a la Estela de Amadora. Alejandro Márquez marcó así, con este golazo, su primer gol en la temporada, con Estoril Praia, que perdió 4-3 contra el Arouca. En la Liga Croata, Darwin Mateusz entró al 61 y dio esta asistencia con el Istra, que empató a 4. En la segunda división turca, Jonathan del Valle jugó 85 minutos. En su debut oficial con Zacarias Port, que ganó 0-1 al Gostepe. En partidos amistosos, el Panetólicos no contó con Juan Peñol en el partido de pretemporada de hoy. Reporta Mario Sánchez, que por molestias musculares, estuvo ausente en las últimas dos semanas, pero mañana regresa a las canchas, mientras que Joel Graterol sigue participando de la pretemporada, el portero que no estaría en los planes del equipo griego. En la Copa de Sudáfrica, Edson Castillo marcó este gol al 94, para darle el pase a semifinales a su equipo el Kaiser Chefs, que ganó 2-1 al Cap Town City de Darwin González, que jugó completo. Castillo también disputó todo el partido, marcando su primer gol en la temporada. En la Liga de Ecuador, Samuel Sosa jugó 71 minutos con Emelec, que empató sin goles contra Orense. Romulo, Teru y Wilker Angel jugaron completo con Aucas, que igualó a 0 contra Liga de Quito. En la Liga colombiana, Luis Cariaco González fue titular y jugó el primer tiempo con Junior de Barranquilla, que empató sin goles contra el Deportivo Pasto, de Jesús Quintero, que entró al 89. En la segunda división de Chile, Brian Hurtado marcó este gol, para darle la victoria al Antofagasta por un 1-0. John Chancellor será jugador del Necaxa de la Liga MX, informa el periodista César Luis Merdo, que el defensor primó hasta diciembre de 2024, y hoy domingo llegará a México para hacerse los exámenes médicos. Se reencontrará con Rafael Dudamel, que lo dirigió con la selección. En la Liga Fútbol, Rayo Zuliano empató a 1 contra Metropolitanos. César Salazar al 74, marcó para el local, y luego anotó este autogol al 85 a favor de Metropolitanos. El Caracas goleó 4-0 al Zamora, con triplete del nigeriano Adeogunza al 12, al 43 y al 64. El cuarto lo hizo Ender Echenique al 75. Monagas empató a 1 contra Carabobo. Para el Granate marcó Robert Hernández al 49, y empató para el Monagas el central Christopher Rodríguez al 62. También igualaron a 1 el deportivo Táchira y Portuguesa. Marcó al 57 Antonio Romero para el Penta, pero Diomar Díaz al 85 hizo el empate definitivo. Con el gol de penal de Franklin González, hermanos Colmenares ganó 1-0 al Estudiantes de Mérida. En la tabla, Puerto Cabello sigue líder con 47 puntos, segundo Deportivo Táchira con 43, tercero Caracas con 39, cuarto Portuguesa con 38 y quinto Carabobo con 36. En la tabla de goleadores, Luífer Hernández lidera la lista con 13 goles, segundo Adeoguns con 11, y en el tercer lugar están empatados Richard Flanco y Saúl Cuarirapa con 9 tantos. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.